Y bien, el Ministerio de la Producción dio un decreto supremo, el 005, que ha generado por lo menos oposición en algunos sectores, pero que pretende una reforma importante en el mundo del ordenamiento de la pesca. Establece que las famosas primeras cinco millas solo son para pesca de consumo humano, así creo que estaba establecido antes también, y solamente pueden participar ahí embarcaciones artesanales, que esta vez han sido definidas como las que solamente llegan a tener hasta 10 metros cúbicos de bodega. Pero las embarcaciones que antes eran artesanales y que ahora se llaman de menor escala, entre 10 y 35 metros cúbicos de capacidad de bodega, van a poder pescar entre las 5 y las 10 millas, pero ya no solamente pesca de consumo humano, sino eventualmente anchoveta para consumo industrial. Y bueno, estamos con la Ministra Benita, buenas, como está la Ministra Gladys Tribeño, veo que hay reacciones contrarias en Chimbote de los armadores artesanales, de los pescadores artesanales, del presidente regional, del representante del sector conservero, y la propia Sociedad Nacional de Pesquería también se opone, porque dice que ahora pues estas embarcaciones que eran artesanales, que ahora ya han sido definidas como de mediana escala, de menor escala, es decir, las un poquito más grandes, que antes solamente pescaban, o estaban autorizadas a pescar pesca para consumo humano, ahora van a poder pescar también anchoveta para consumo industrial. Y entonces eso va a depredar más, en fin. Todo el mundo se pone por alguna razón. ¿Qué ha pasado? ¿No han concertado bien? No, 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 a ver. Primero que no es que todo el mundo se oponga, eso es mucho decir. Justamente una de las cosas que nosotros hemos presentado ayer en el Congreso, que también nos llamó para que diéramos la motivación de la norma, es que en realidad las embarcaciones de menor escala representan el 9% del total de embarcaciones del país, que participaban o estaban dentro de la franja de las 5 millas. Pero vayamos al tema de las presidencias... ¿Ustedes las sacan de las 5 millas? No, no es que las sacamos, sino que las estamos distinguiendo con una franja que no tenían. Ya. Ya. Sobre lo que tú has comentado en tu introducción, hay una precisión que hacer. La nueva franja que estamos haciendo, que es la gran bondad y la gran novedad del decreto supremo... ¿De 5 a 10 millas? Que es de 5 a 10 millas. Esa nueva franja tiene que ser orientada a nivel de pesca hacia el consumo humano directo. Eso dice la propia norma. Dice preferentemente. Preferentemente. O sea que abre la posibilidad de que... A ver, eso es lo que quiero precisar. Ese preferentemente lo que hace es respetar una normativa que ya existe. Eso nosotros no lo hemos cambiado. Ya en la franja, tal y como está hoy día, como estaba antes del decreto supremo, todas las embarcaciones de pesca artesanal, de acuerdo por un decreto supremo que sacó el ministro Burneo, podían orientar el 10% de su pesca por descarte hacia las industrias residuales y las plantas de procesamiento de consumo humano directo que tienen la posibilidad o la capacidad o el derecho de poder elegir la mejor pesca para orientarla al consumo directo, podían tener también una suerte de descarte de hasta el 40%. Entonces, esa normativa es la que no hemos cambiado. Por eso en la norma se precisa que es preferentemente. O sea, no es cierto decir que hay esta posibilidad de consumo humano indirecto. En esta segunda franja creada, de 5 a 10 millas, ahí no podrían entrar las embarcaciones digamos, grandes, industriales. Exactamente. Es una zona exclusiva para estas embarcaciones de menor escala. Por eso sí que me imagino la sociedad de pesquería. Claro. Lo que hay que entender es que cualquier norma que busca ordenar un sector, que todos conocían, porque no estamos diciendo algo nuevo, todos conocían que el sector pesca era un sector que por normativa va y normativa viene se había desordenado mucho. Entonces, cualquier norma que ordena implica hacer ciertos ajustes. Claro. Se ajustan las grandes, se ajustan las de menor escala y se preservan las primeras 5 millas para la reproducción del recurso y para que trabajen los botecitos, los que tienen dimensiones de 0 a 10 metros cúbicos. Esta norma está orientada, digamos, a proteger a los artesanales propiamente dichos, digamos, que solamente tienen hasta 10 metros cúbicos de capacidad y proteger la fauna, digamos, la reproducción de las especies dentro de las 5 millas. Exacto. Por ejemplo, ¿qué cosa? El lenguado. Es todo. Es el pejerrey, la anchoveta, todos los pescados costeros que desoban y que realizan su proceso reproductivo. Te voy a dar algunos porcentajes que son importantes. 65% del desobre de la anchoveta se realiza en las 5 millas. Y el 100% de la cachema, del bagre, del pejerrey, del lenguado, se realiza también dentro de las 5 millas. Ahora, para el lenguado, muy importante es, por ejemplo, la preservación de la flora, de las algas. Por supuesto. Y sin embargo, hay una depredación de las algas notoria, que las medidas que se han dado se las siguen llevando. Sí, esto tiene que ver con un tipo de alga que tiene cuota y otro tipo de alga que no tiene cuota, que se puede coger, que no está regulada y que no está normada. En el sector hay muchísimas cosas que hacer. Nosotros hemos comenzado con esta norma porque creemos que es de interés público y de interés de todos los peruanos preservar esa zona, esa zona de reproducción y garantizar los recursos. ¿Con quién? ¿Lo han concertado con quién? Porque por lo visto ahí se están oponiendo. Claro, lo que pasa es que, vuelvo a decir, esta es una norma de ajuste, en donde haciendo uso de una facultad que tiene el Ministerio de la Producción para crear zonas de reserva y poniendo por delante el interés público, hemos creado zonas de reserva, eso es lo único que hemos hecho, y asociado tamaños de embarcaciones al tránsito en determinadas zonas de reserva. En la primera zona, los pequeñitos. En la segunda zona, los de menor escala y el resto para que las embarcaciones industriales puedan realizar su actividad y seguir creciendo y seguir haciendo negocio. Bajo esta norma, todos ganamos. Ganan los 30 millones de peruanos que tienen la seguridad de que se está cuidando y preservando el recurso hidrobiológico y estamos generando oportunidad para que todos esos actores puedan seguir creciendo. Antes eso no se daba. Teníamos las 5 millas con un esfuerzo pesquero, es decir, la suma de las de menor escala más los botecitos, pescando en la zona que tenemos que cuidar. Eso es lo que estamos cambiando. Y estamos creando esta segunda carretera, esta segunda pista para que puedan desarrollar su actividad, porque lo que no podemos hacer es decir, ellas no existen, las desaparecemos. Eso no se puede hacer. Hay que distinguirlas y darles un espacio para que puedan crecer. Eso es lo que ha hecho la norma. Y la facultad la teníamos en... ¿En qué sector encontró usted más resistencia? ¿Porque esto lo ha conversado o no lo han conversado? Porque hay que conversar las cosas, hay que concertar un poco, porque aquí se dan normas y después hay revoluciones en contra de las normas. No, 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 porque el propio decreto supremo establece la posibilidad de emitir normas complementarias. Y justamente ahora estamos en ese proceso. Se han creado mesas de trabajo. Eso es lo que lo que he podido explicarles el día lunes, cuando me he reunido con los dos presidentes regionales, el de Ancash y el de Piura. Y una de las cosas que yo he compartido con ellos es que las declaraciones que ellos daban, las quejas y los cuestionamientos, obedecian a que no se estaba entendiendo bien la norma. Claro, el presidente de Ancash dice que eso le compete a los gobiernos regionales, porque eso es una cosa... La pesca artesanal está dentro de las competencias de los gobiernos regionales. Claro, ahí todo tiene que ver con este proceso de descentralización que ha motivado que los ministerios, los sectores, transfieran funciones. Y esa transferencia de funciones es una transferencia progresiva. Nosotros como Ministerio de Producción no hemos transferido la función G y la función J que tiene que ver con la supervisión. O sea, justamente eso no está todavía transferido. A lo mejor en algún momento se hace, pero eso todavía no. Sin embargo, en este proceso de dictar las normas complementarias, el día lunes hemos conversado con los presidentes regionales y ellos han entendido mucho más algunos de los aspectos que la norma no explica por sí misma porque hay que tener en cuenta todo el marco legal del sector pesca. Por ejemplo, lo que tú referías en un inicio. ¿Esto significa que van a poder venderle a la industria de harina y pescado? Bueno, no, no estamos cambiando nada en ese sentido. Lo que estamos haciendo es teniendo en cuenta toda la normativa que ya está vigente. De acuerdo. Bueno, ojalá pues que efectivamente esto se aplique porque suena bien, ¿no? Suena bien y efectivamente hay que mejorar las condiciones para la reproducción de las especies dentro de las 5 millas, ¿no? Y bueno, pues ojalá que esto funcione. Sí. Ministra, suerte. Quedamos para una siguiente, porque hay muchos temas en el sector producción sobre los cuales es necesario hablar, ¿no? O sea que quedamos para una nueva entrevista próximamente. Gracias, Jaime. Gracias a la ministra Gladys Tribeño, ministra de la producción. Vamos a una pausa y regresamos.